¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí con Miguel Condé, nos estábamos pues viendo la inauguración de los 20 años. Miguel, 20 años ya. ¿Recuerdas ese primer programa? Sí, claro que sí. Recuerdo los primeros programas, las primeras pruebas. Precisamente en esta temporada regresamos a uno de esos, quisimos como recordar y rendir homenaje a uno de esos primeros programas que fue en La Marquesa, ahí hicimos casi que el piloto y se convirtió en el primer capítulo. Que fue, le pusimos de hecho la ruta de la trucha. Y esos 20 años, en esos 20 años que decías, el cambio tecnológico de todo como era antes y dices esas cámaras grandotas, pero hoy en día se ha facilitado? En muchos sentidos se ha facilitado, en muchos otros nos hemos triplicado el trabajo que hacíamos, porque ahora lo que hacías para televisión, ahora lo tienes que hacer para redes sociales, pero para YouTube, pero para Facebook, pero para Instagram. Entonces, es curioso que la tecnología, entre comillas, simplificó las cosas, porque también nos la hemos puesto más difícil, o sea, unas por otras. Y en ese cambio también de los 20 años, pues ha pasado, cuando te dicen, es que yo te veía de chiquito, estos jóvenes ahora estudiantes, pero qué bueno que has llegado también a esas nuevas generaciones. Hoy que veíamos el programa, por ejemplo, el reírse, o sea, esa es como que de satisfacción, ¿no? Sí, sí está gustando. Sí, pues sabes que en la ruta del sabor, desde que empezó, parte de la sorpresa, porque fue una sorpresa en su momento para todos, fue que rompía esas barreras de edad, ¿no? O sea, no, no fue, muchos pensaban que iba a ser un programa para señoras, para amas de casa. Y la verdad es que no, fue un programa que les gustó a los señores, a los adultos mayores, a los niños les puede encantar. Entonces, justo todas estas jóvenes que hoy me dicen, te veía desde chiquito, muchas veces es porque sus papás o sus abuelitos lo veían, escuchaste también como uno nos decía, me acuerdo mucho, a mi abuelita. O sea, pero también a los niños les generan, no sé, los programas de cocina en general, son programas, si bien en los cuales aprenden mucho, pero tienen algo hasta como hipnótico, siempre he pensado yo, o sea, ver a alguien preparar esta cuestión metódica que tiene la cocina, para un niño es muy, vuelvo a la palabra educativo, pero más allá de aprender a cocinar, es educativo porque hay una clase como de civismo, ¿no? de compartir, de compartir la mesa, de ayudar, de colaborar, es como un civismo, sería casi como un... Yo, fíjate, yo me llevo una satisfacción enorme porque al ellos sonreír, al reír de lo que tú estabas diciendo, es que, te digo, sí les está gustando, pero sí les interesa, y sí se veían motivados. Sí, 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 pues sí, digo, yo pocas veces puedo verlo así, ¿no? Con un auditorio, como si fuera cine casi, casi, pero sí es bien bonito, te digo, lo dije hace rato, encontrar como momentos que tú sabes que le gustan y que probablemente van a generar alguna reacción, y otros que no, otros que no te esperabas y que causan reacción, ¿no? Y que tiene que ver con ese intercambio, esa relación con el otro, ¿no? A veces, cuando alguien no entiende, cuando una persona, tú preguntas algo y la persona contesta otra cosa, es muy cómico, porque ves, y creo que ahí se ve uno reflejado, se ven todos reflejados, eso es lo que... Yo te pregunto ya por último, Miguel, porque tienes muchas cosas que hacer, ¿qué te ha dejado, qué te lleva todos estos 20 años? Y pues, que le sigues, porque la ruta del sabor creo que continúa. La ruta del sabor continúa, de mi parte continuará hasta que me muera, es decir, creo que forma parte de una ruta de vida, o sea, la ruta es la vida. ¿Qué te llevo? Y no mi ruta, pues, la ruta que cada uno dice, ¿no? No me refiero nada más a la ruta del sabor. ¿Qué me llevo? Mucho aprendizaje, no paro de aprender, y mucho agradecimiento, como lo decía también en la presentación, pasan por mi mente muchas personas, muchos momentos, muchos lugares, y gente que pues ya, hoy por hoy forma parte de esa familia, ¿no? Técnicos, fotógrafos, autoridades, directores del canal, y toda la gente, ¿no? Que ha participado, y que es de ellos realmente el programa, ¿no? Los cocineros y cocineras que nos han compartido estas recetas, pero además ese espacio en su vida, ¿no? Esa historia de vida. Gracias, Miguel. Gracias. Y mucho tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por esos buenos deseos, y por lo pronto, a partir del 24 de abril, todos los martes a las 8 de la noche. Del 24 de mayo. Del 24 de mayo. El otro día dije 24 de febrero, dije no, 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 que es el día de la bandera. El 24 de mayo, a las 8 de la noche, todos. Correcto. Y se estrena en televisión, en Canal 11, pero también en Facebook, en Twitter, y en YouTube. Para los que dicen, ¿qué no veo tele? Ahí estamos también. Gracias. Cuídate, hasta luego. Gracias. Gracias.